Vayamos a ver los ejemplos de YouTube que te mencioné al principio, es algo parecido, muchísimos creadores de contenido reportan exactamente lo mismo, tú te pones a ver tu página de inicio o te pones a ver los nuevos videos de tu creador de contenido favorito, parece que todos o casi todos nos ponemos de acuerdo para hablar de las mismas cosas, pero ¿qué tan malo es esto? Lo que escuches con cuidado, mi nivel de azúcar está peligrosamente bajo y no quiero quemar ninguna caloría repitiendo todo. ¿Qué tan malo es que todo sea plagio, una copia o un remix? Ya de entrada la palabra plagio, copia traen consigo connotaciones culturales que nos dan bastante a pensar desde el ámbito de por ejemplo la sociología del arte, que nos dice que cuestiones como la autoría obedecen más a los medios que distribuyen las obras de arte, es decir, la figura del autor conviene para quien va a lucrar con ello, pero hubo un momento en que la autoría era casi impensable, o sea, ni siquiera la figura del autor existía como tal. Las citas y fragmentos del libro se agarraban de uno a otro y se ponían porque el conocimiento se concebía en ese momento como un bien común, además de que los medios para reproducir, por ejemplo, en ese momento libros estaban un poco más limitados, pero vámonos a la época moderna, así que hablemos no solamente de YouTube, también de TikTok, donde por ahí viene la función de remix, deseas que alguien remixe este contenido, si tú subes contenido o video tanto a YouTube como a TikTok, las plataformas te dan la opción de que escojas si quieres que alguien más utilice tu video, ya sea para reaccionar a él o para hacer lo que sea. Es una estrategia buena si como canal pequeño deseas crecer, porque de esta manera tu contenido se replica, pero hay distintos intereses que no te permiten usar cualquier contenido en un video de YouTube. Constantemente los creadores de contenido debemos estar cuidando tanto los videos que utilizamos de fondo para enriquecer lo que estamos diciendo como la música. ¿Por qué? Porque de caer o infringir derechos de autor, pues puedes tener una pequeña amonestación hasta un letrero que no permita que monetices. Y bueno, esto ocasiona bastantes cosas y lo que quieres es tener un contenido propio que te pueda monetizar o que te pueda servir para crecer tu canal. La figura del autor sí es importante en estos casos, pero que alguien sea el autor de un contenido no garantiza per se que sea dueño como tal de las ideas de ese contenido. Volvamos al caso de YouTube. Te comencé diciendo que todo es una copia. Tú entras y ves a Rock Papership hablando de tal contenido o tal situación que está pasando en el mundo de las redes sociales. También ves a Jacobo Wong hablando de lo mismo. Si ves contenido de videojuegos o de cómics, ves a Pelicomic hablando también del mismo suceso, pero ya no de una manera directa, sino metiéndolo de fondo dentro de lo que él habla, en este caso cómics y películas. Entonces hay una repetición de los sucesos cotidianos controversiales que se van pasando de canal en canal. Pero esto no es una copia. Es como si dijéramos que todos los noticieros son copiones porque presentan las mismas noticias. ¿Dónde está la copia en este caso? ¿Dónde recae el sistema de la originalidad, de la creatividad? Es algo muy ambiguo y muy difuso. El remix existe y prueba de ello está este famoso video que fue el más visto durante el 2018 en Reddit y que has venido circulando por ahí también, por aquí en YouTube y algunas otras redes sociales. Y es este, distintos, muchísimos noticieros de Estados Unidos diciendo exactamente lo mismo. Lo vamos a ver acelerado aquí porque el video dura un minuto, pero te voy a dejar el enlace abajo en la descripción para que puedas verlo a continuación. Fox San Antonio es Jessica Hedley. Y yo soy Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities. The El Paso Las Cruces communities. Eastern Iowa communities. Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS4 News produces. But we are concerned about the trouble in China, the irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. Plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda control. This is exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Que bueno, usualmente hay monopolios que rigen los medios de comunicación y evidentemente dan prioridad a ciertas noticias y a cierto estilo de noticias, pero algo es muy notorio. El remix está ahí presente, más de lo que quisiéramos. Analicemos el video. Pensemos lo peligroso que es que distintos noticieros te digan exactamente lo mismo. El caso es similar, con películas que tienen narrativas de fondo muy parecidas como la clásica película de Disney donde una persona de bajos recursos por distintas cuestiones como la suerte, la magia y el favoritismo divino o la meritocracia lo llevan de ser un plebeyo a un príncipe. Vayamos a ver la cartelera de cine. Casi todas las películas de acción tienen una trama muy parecida o subtramas muy paralelas. Lo cual es peligroso porque si estamos remixiando ideas no damos paso a una verdadera originalidad a menos que la repetición aporte algo. Por ejemplo, recientemente en Netflix está la película del astronauta de Adam Sandler y la temática de un hombre reflexionando en el espacio ya ha sido explorada muchísimas veces. La pregunta aquí es ¿qué aporta dicha repetición? El remix está presente de múltiples maneras, unas más ideologizantes que otras. Vayamos a ver los ejemplos de YouTube que te mencioné al principio. ¿Ves algo parecido? Muchísimos creadores de contenido reportan exactamente lo mismo. ¿Es esto plagio? ¿Es esto copia? ¿Es esto robo? Pues habría que ponernos a ver qué distingue caso por caso. Pero bueno, por algo cada suscriptor decide a qué de estos creadores apoyar. ¿Por qué? Porque vemos en su discurso alguna especie de originalidad o quizá algún sello en especial en el cual nos hemos identificado en el cómo comunican la información. Pero una vez más, es remix de lo que está sucediendo. Es remix de lo que otros creadores ya han hecho. El remix de la misma información que nos llega de las redes sociales, nosotros la procesamos para después comunicarla. Todo esto por más embrollo que pueda generarte, lo digo porque precisamente la línea, originalidad, copia, robo o plagio es muy... Si esta especie de video más informal y tipo medio blog te gustó, agradecería mucho que me lo dejaras en los comentarios, así como tus recomendaciones. Estoy acostumbrado a trabajar en este formato como pues sin guión, en estructura. Pero quiero entrar en esta dinámica para interactuar más con ustedes, ser un poco más natural frente a la cámara. Y bueno, no dejaré de hacer los otros tipos de videos que he venido subiendo en el canal. Si no te has suscrito, apóyame con ello, compártelo, dale like, activa la campanita, comenta, interactuemos. De pronto, otro video de Yo Literatura. Chao, cuídate.